Bueno, yo te digo, uno, no haber gran coalición y Iglesias no va a ser presidente del gobierno. Dos, creo que España vive en una encrucijada donde yo espero que los votantes, sobre todo progresistas, apuesten por aquel partido que ha intentado trabajar por cambiar desde el diálogo las cosas. Al final, los electores van a tener tres decisiones que tomar con su voto. Una, si hay cambio o no hay cambio. Dos, si ese cambio es hacia políticas progresistas o no. Y tres, quién va a ser el presidente de un gobierno basado en el entendimiento entre distintos partidos políticos. Y creo que el Partido Socialista es cambio, es socialdemocracia y es, sobre todo, capacidad de diálogo y voluntad de llegar a acuerdos para conformar un gobierno progresista. Gracias. Gracias.